Y pasó conmigo, pasó lo que yo más temía Depredador cayendo en su propia mentira Y su cuerpo me causó finencia, su beso quebró mi resistencia Dormir en esa cama vacía es mi penitencia No era para amar, eras la presa para hacerlo en mi control Solo que nunca lo supo mi corazón Fui esa presa que en tus manos se cayó No era para amar, eras la presa para hacerlo en mi control Solo que nunca lo supo mi corazón Fui esa presa que en tus manos se cayó No era para amar ¿Qué pasó conmigo? Pasó lo que yo más temía Un depredador cayendo en su propia mentira Y su cuerpo me causó finencia, su beso quebró mi resistencia Dormir en esa cama vacía es mi penitencia No era para amar, no era para amar No era para amar, eras la presa para hacerlo en mi control Solo que nunca lo supo mi corazón Fui esa presa que en tus manos se cayó No era para amar, eras la presa para hacerlo en mi control No era para amar, eras la presa para hacerlo en mi control Solo que nunca lo supo mi corazón No era para amar, eras la presa para hacerlo en mi control Solo que nunca lo supo mi corazón Fui esa presa que en tus manos se cayó No era para amar, eras la presa para hacerlo en mi control Solo que nunca lo supo mi corazón Fui esa presa para hacerlo en mi control Fui esa presa que en tus manos se cayó No era para amar, eras la presa para hacerlo en mi control No era para amar, eras la presa para hacerlo en mi control Que fácil te salió